Hola amigos, mi nombre es Martín Soria, soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de WarClocking TV y en este momento me encuentro en el buff de Colorful, una marca un tanto desconocida para el mercado latinoamericano sin embargo me acaba de sorprender, los va a sorprender a ustedes de gran manera ya que está ofreciendo una solución térmica para la GTX 580, bastante asombrosa, bastante novedosa, bastante innovadora por lo demás en primer lugar tenemos una solución vía por aire, está acompañada de varios disipadores pasivos con headpipes se complementa por un ventilador de 10 centímetros más o menos será, si por ahí tiene que andar pesa poco más de 2 o 3 kilos, es bastante robusto el cuerpo de este cooler pero ahora les digo, ¿se aburren ustedes del aire? probablemente me digan que si, pero para eso esta compañía diseño también una solución por water cooling si muchachos, podemos retirar nuestro ventilador en el centro, colocar este water block que viene incluido y caguabunga como se dice, se hace la magia y tenemos la solución ya por agua, por water cooling bastante novedoso, bastante extravagante, para mí la palabra es extravagante para esto que estoy viendo porque me gusta lo que estoy viendo, lo que estoy tocando, si se puede decir, lo que estoy pesando cerca de 2 o 3 kilos para una solución bastante eficiente que se ve pero ahora bien, creo que me aburrí del agua y quiero jugar con las frecuencias, quiero overclockear pero ¿qué pasa? ellos también están incluyendo una solución para overclockear, para refrigerar nuestra tarjeta de video mediante nitrógeno líquido o si ustedes lo prefieren también, qué sé yo, hielo seco pero ellos están ofreciendo un pot que nuevamente retiramos el centro de nuestro ventilador o water block y insertamos este pot, algo bastante, no sé, bastante alucinante es creo la primera marca que está haciendo esto, que ofrece un kit tan completo para una tarjeta de video es asombroso, esperamos probarlo pronto, ojalá algún día de momento este producto no se encuentra en el mercado serán pocas las unidades en venta, será limitada la edición por lo demás se espera que salga al mercado cerca de entre 2 y 3 meses ya a la venta para que se peleen las unidades porque esto es realmente asombroso me despido y espero que nos comenten qué les parece esta solución ¿la quieren ver en el mercado latinoamericano? estoy seguro que sí muchachos así que avísennos para que nosotros les hagamos llegar esta información a nuestros amigos de Colorful me despido, les mando un abrazo y espero que sigan disfrutando la sintonía en Overclocking TV ¡Chao!